Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tu serás Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás Tu amor me cautivó, nunca está lejos, lo siento resonando como un eco Tu amor me cautivó, nunca está lejos, lo siento resonando como un eco En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás Tu amor me cautivó, nunca está lejos, lo siento resonando como un eco Tu amor me cautivó, nunca está lejos, lo siento resonando como un eco En mi corazón En mi corazón En mi corazón Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca está lejos, lo siento resonando como un eco Tu amor me cautivó, nunca está lejos, lo siento resonando como un eco Tu amor me cautivó, nunca está lejos, lo siento resonando como un eco Tu amor me cautivó, nunca está lejos, lo siento resonando como un eco Tu amor me cautivó, nunca está lejos, lo siento resonando como un eco Tu amor me cautivó, nunca está lejos, lo siento resonando como un eco Tu amor me cautivó, nunca está lejos, nunca está lejos, nunca está lejos, nunca está lejos, nunca está lejos Gracias por ver el video.